Al parecer Tom Cruise se enteró que podía encontrar pornografía en internet y a muy, muy tarde, o ILO. Al menos así ventiló el director J.U.D. de Apatow la ingenuidad del actor. En el Late Night Show de Stephen Colbert, el cineasta contó que cuando filmaba No Ked Up con Seth Rogen en 2006, coincidió con Cruise en una junta. El protagonista de Misión Imposible quería hacer una comedia romántica, según comentó Apatow. En un momento de aquella reunión, Rogen y Cruise platicaban de marihuana y pornografía, cuando Tom no contuvo sorpresa cuando le hablaban de películas para adultos en internet. ¿Qué? Imaginen su expresión. Espera un segundo, me estás diciendo que si voy a la computadora, y me conecto, a la web, hay gente, teniendo sexo en la supercarretera de la información, citó Apatow la respuesta de Cruise. Genuino o no, para Seth no era la gran cosa como antes, pues veía porno todo el tiempo. Pero para Cruise parecía algo nuevo. No descartamos que el actor haya fingido esa ignorancia para ser educado con su colega. Es difícil saber, se comportó muy educad, pero creo que se oponía a ello, la pornografía, y solo estaba siendo educado. Pero, ¿quién sabe?, jamás lo sabremos, dijo Apatow en el programa. Horas después, el mismo Seth Rogen confirmó la historia en Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!